Hugo Energize es la última fragancia masculina que Hugo Boss acaba de lanzar al mercado Esto en TV vino hasta Opera Bay donde se está realizando un cóctel por el lanzamiento de la nueva fragancia de Hugo Boss La presentación se llevó a cabo en Opera Bay en Puerto Madero Caro estuvo allí para mostrarte este increíble perfume Esta nueva fragancia de Hugo Boss es para un hombre joven, sin reglas, lleno de vitalidad Este perfume te invita a cargarte de energía Energize es una fragancia fresca, urbana y con estilo para un hombre con actitud joven Su envase es moderno, sexy y transmite vitalidad ¿Sos un chico lleno de energía? Para eso he sido convocado acá, soy un tipo lleno de energía, el cual disfruta de usar buenos perfumes Y bueno, también creo que pienso que el perfume es para usar no solamente a la noche, sino también de día ¿Vamos a probar el perfume juntos? Sí, dale, dale, vamos Sí, no, bueno, se ve que el rociador es muy bueno, ¿no? No llega a lastimar, pero sale con potencia Es un perfume frutal No mandes, no mandes fruta, no mandes fruta porque no sabés No, no, decime, ¿te gusta o no te gusta? ¿Me hago el entendido o digo lo que siento? Decime la verdad, lo que sentiste Ah, está muy bueno ¿Por qué eligieron Argentina, Buenos Aires? Porque es una ciudad sin regla Estamos aquí en el medio invierno Hace frío y la noche es más caliente que lo que nunca conocí Llueve a Cantaros y hay un montón de gente que vino Es una ciudad sin regla Y la fragancia es para los hombres que no tienen reglas Que viven a su manera Acabo de sentir un poquito recién ¿Y qué te pareció? Me gusta, pero es suave dentro de la línea de los de Hugo ¿A vos te gustan más fuertes? Sí, sí, más fuertes Como el Emotion que salió hace un año atrás Digamos, prefiero los fuertes Bueno, pero este es un perfume que tiene mucha energía Y a mí me parece que vos sos una persona que hace de todo Y que necesita energía Es cierto, los actores tenemos que hacer de todo Y tenemos que tener mucha energía para trabajar Y cuando no trabajamos para estar preparados para lo que venga O el no, si se cayó el proyecto Y tener energía para soportar eso también ¿Te pondrías un perfume como este? Sí, obvio Está bueno, está bueno ¿Lo probaste? Sí, ¿y vos? Yo sí, pero lo que pasa es que no es para mujeres O sea, yo no me lo puedo poner No, si te gustó a vos A mí me encantó Yo se lo pondría a mi novio ¿A tener novio? Sí Que fue un aviso que pasaste Estoy casada No, no pasé un aviso ¿Vos se lo pondrías a tu novia, a tu marido? Sí, claro, por supuesto Le encanta el Hugo a vos ¿En serio? Sí, le fascina ¿Vos dónde te lo pones? Yo en todo el cuerpo Me gusta esto Esta actitud Me gusta esta actitud Y así termina esta presentación De esta nueva fragancia de Hugo Boss Energize Espero que lo hayan disfrutado Y seguimos con mucho más StonTV ¡Suscríbete al canal!